Bueno, después vamos a enviar esta bonita canción por ahí para toda la gente del Facebook Por aquí, este, con mi hijo Andy Aquí le mando saludos a todas las personas que lo vean Y pues, y pues les mando más saludos a mis abuelitos de México Los extraño mucho Y pues, aquí va y dice Y pues, aquí va y dice Voy a buscar un rincóncito en el cielo A llevar a mi amor Voy a buscar un rincóncito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rincóncito en el cielo Un rincóncito en el cielo Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rincóncito en el cielo Voy a buscar un rincóncito en el cielo Para llevar a mi amor Y a buscar un rincóncito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rincóncito en el cielo Un rincóncito en el cielo Y a buscar 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 un rincóncito en el cielo